Una cosa es yo como persona, quién soy, en qué creo, cuáles son mis valores y cuáles son mis convicciones. Pero otra muy diferente son los personajes que yo represento. Y yo no puedo esperar que los personajes que yo represento tengan los mismos valores que yo. Entonces, por supuesto, va a haber límites en los que yo voy a decir, bueno, este personaje prefiero no hacerlo porque no me siento cómoda haciéndolo. Ana María Zupiñán tiene más que claro sus ideales. A la hora de grabar no acepta a cualquier personaje. Siempre que acepto un personaje, siempre que hago un personaje, realmente lo que busco es que ese personaje tenga una trascendencia y tenga una relevancia en algo. Hoy por hoy a qué personaje le digo no. A un personaje que en vez de traer algo positivo con la historia que estoy contando, de un mensaje negativo a la sociedad, un mensaje que no ayude al momento que estamos pasando, que todos sabemos que es muy difícil por tantos temas de salud, tantas cosas sociales, los jóvenes en momentos tan complicados. Creo que un personaje que realmente no le aporte nada positivo a la sociedad, creo que a ese personaje le diría no. Yo no suelo hacer personajes que tengan que ver con temas paranormales. Ya es por un tema mío que yo sé que el mundo espiritual existe o yo sí creo en eso, el diablo existen, que esas cosas existen y yo prefiero no meterme con esas cosas. Ese tipo de cosas como ya súper densas, creo que ya he tenido experiencias en las que he tenido que decir creo que esto no lo hago porque pues me da miedo.